Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión vamos a ver como comunicar un PLC de la marca WAGO, el modelo CC100 con un módulo EX260-101 de la marca SMC Recordemos del video anterior en el que configuramos nuestro módulo SMC, esta interfaz soporta el protocolo de Ethernet IP y de esta manera lo podemos comunicar con un controlador de nivel superior, en este caso el PLC CC100 lo que nos permite tener el control para la activación y desactivación de las electroválvulas que tengamos en nuestro manifold para después podemos proceder a realizar activación de las válvulas conectadas a diferentes actuadores neumáticos y poder generar procesos como el que podemos ver en esta imagen Tenemos también los requisitos que es tener a la mano nuestro PLC CC100, el módulo EX200-101, cable de comunicación y alimentación del EX260 y en este caso utilizaremos la versión de Codesys 3.5 Service Pack 16 Patch 3 que lo podemos encontrar en la página oficial de WAGO ya también mostramos como instalar ese software, les dejaré aquí un enlace en la descripción en caso de que quieran verlo bueno pues ahora si vamos a proceder para ver como realizar esta comunicación paso a paso solamente les recuerdo que si no están suscritos los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y si este video les ayuda, si este video les es de utilidad, un me gusta siempre es bienvenido muy bien, vamos a comenzar bueno aquí tenemos los equipos ya energizados y también ya conectados al switch aquí podemos ver nuestro PLC WAGO y también nuestro módulo EX260 de SMC lo primero que vamos a hacer es buscar información de nuestro módulo SMC aquí le ponemos en el buscador de su confianza vamos a abrir este manual lo abrimos y aquí pueden ver se llama manual de operación nos vamos a dirigir a la página número 22 y en esta página viene esta información para poder agregar nuestro dispositivo digamos de manera como un módulo genérico un adaptador genérico y necesitamos esta información las instancias de entrada, salida y configuración y los tamaños en bytes dependiendo de lo que vamos a utilizar en bytes o en word ok, entonces hasta aquí ya tenemos esta información el siguiente paso pues va a ser abrir códesis versión 3.5 recuerden service pack 16 patch 3 vamos a crear un nuevo proyecto aquí le vamos a poner EX260 ustedes lo guardan donde quieran yo aquí voy a ir a prácticas práctica PLC guagua aquí le pongo aceptar aceptamos vamos a elegir el módulo aquí ya está elegido el PLC compra controller 100 le damos en aceptar aquí ya se creó nuestro proyecto le damos doble clic a PLC PRG y vean aquí está el proyecto ya creado lo primero que debemos de hacer es ir aquí a device le vamos a agregar el dispositivo vamos a poner aquí un adaptador de Ethernet elegimos este que se encuentra aquí podemos aquí mostrar todas las versiones nosotros vamos a elegir esta le damos en agregar el dispositivo y vean como va a aparecer aquí aquí se nos muestra le damos clic a Ethernet vamos aquí a Ethernet IP nuestro equipo va a ser es el escáner de Ethernet IP por lo tanto aquí lo seleccionamos presionamos aquí el botón agregamos el dispositivo aquí aparece el dispositivo de escáner le damos clic y ahora debemos de elegir una opción un generic en este caso vamos a elegir generic Ethernet IP el 3.5.16 aquí le damos en agregar el dispositivo ok ya por último cerramos este apartado muy bien entonces ahora pues de las cosas que debemos de hacer lo primero es tener bien configurado nuestro equipo vamos a ir aquí a device vamos a ir a examinar red aquí ya encontró nuestro equipo nos pide usuario y contraseña recuerden que es admin el usuario y WAGO es la contraseña le damos en aceptar aquí ya estamos en línea con nuestro equipo después otra de las cosas es aquí en ajustes del PLC actualizar siempre las variables vamos a ponerle activado 1 bueno activado 2 le ponemos que sí otra cosa vean aquí está en rojo le damos doble clic aquí ¿por qué está en rojo? porque aquí nos dice la prioridad está fuera de rango es del 1 al 15 vamos a ponerle prioridad 1 y aquí debemos de poner un intervalo de 20 después aquí en Ethernet IP Scanner vean aquí también prioridad está fuera del rango también le ponemos prioridad 1 este lo dejamos en 20 y ahora vamos a ir aquí a Ethernet vamos a elegir la interfaz de red en este caso es la IP de nuestro PLC WAGO es este 192.168.050 le damos en aceptar vamos aquí doble clic a Ethernet IP Scanner importante que esta casilla esté seleccionada y por último vamos a ir aquí ¿cuál es la IP de nuestro módulo WAGO? bueno en caso de que ustedes no sepan la IP pues les recomiendo una herramienta que es WireShark aquí en este caso por ejemplo van aquí a su adaptador de red en este caso Ethernet yo lo que voy a hacer es apagar el equipo vean aquí ya lo apague se apagaron los dos equipos ahora los voy a volver a encender aquí se enciende vean aquí los LEDs como comienzan a encender regresamos aquí a WireShark y vamos a buscar nuestro módulo SMC por aquí parece que lo vi bueno vamos hacia arriba y aquí está y aquí nos dice la IP él anuncia su IP 192.168.0.120 entonces aquí lo ponemos aquí nada más nos faltaría el 120 ok y hasta aquí digamos que ya tendríamos la configuración básica ahora ¿qué es lo que nos faltaría? en este caso como no tenemos el EDS tenemos que agregar una conexión esta conexión tenemos que configurarla toda paso a paso aquí nos aparece esta instancia de configuración aquí OT ¿qué significa OT? del originador vamos a decir al transmisor que en este caso si nos vamos a este apartado aquí nos lo menciona aquí nos dice tamaño de salidas y esta parte nos dice tamaño de las entradas si regresamos al manual que habíamos visto aquí tenemos entradas, salidas y configuración lo mismo que tenemos acá entradas, salidas y configuración por lo tanto vamos a seleccionar habilitar las tres ahora aquí nos dice el ID lo vamos a dejar todos en cuatro pero aquí en la instancia es donde tenemos que asignar la que corresponda ok vamos a empezar con configuración nos dice que la configuración es un 105 pero si se fijan aquí están en hexadecimal y aquí están en decimal vamos a hacer uso de la calculadora vamos a abrir la calculadora y vamos a poner aquí en programador vamos a colocar el 105 que corresponde a un 69 en hexadecimal aquí lo ponemos ahora el lote habíamos dicho que son tamaño de las salidas vamos aquí en las salidas dice que es 150 por lo tanto tenemos que colocar aquí un 150 que corresponde a un 96 en hexadecimal y por último aquí nos dice que las entradas es un 100 y regresamos aquí vamos a ir aquí ponemos un 100 y nos dice que es un 64 aquí recuerden de T a 0 aquí está dice aquí tamaño de las entradas ok entonces aquí era un 64 aquí ponemos 64 ahora que vamos a configurar aquí el tamaño de las salidas cual es el tamaño de las salidas nosotros vamos a trabajar con bytes por lo tanto aquí nos dice que para las salidas serían 4 bytes para nuestro módulo EX260 1001 entonces vamos a poner aquí un 4 para las entradas que tenemos para las entradas tenemos 2 bytes de entradas ok entonces aquí ponemos un 2 para la configuración tenemos un 0 y 0 ¿por qué? porque aquí nos dice configuración igual a 0 ok ahora la configuración de aquí vamos a poner punto a punto vamos a poner schedule fijo 32 bits run idle después aquí en multidifusión ponemos de nuevo schedule fijo y aquí ponemos datos puros aquí le damos en aceptar y en teoría ya tendríamos todo configurado ahora sí vamos a darle aquí en iniciar la sesión si queremos cargar la aplicación en nuestro PLC le damos en aceptar y le ponemos en run ok se fijan aquí está en verde está en verde y nuestro módulo también está en verde por lo tanto la comunicación ya está realizada vamos aquí a Ethernet IP asignación de entradas y salidas nos vamos a enfocar aquí son entradas entradas en las salidas en el primer byte de salidas algo importante en el manual si nos vamos a la página 31 es que aquí nos indica cómo está la distribución para la activación de las válvulas en este caso tenemos que el byte 0 byte 1 byte 2 y byte 3 que serían los 4 bytes que nosotros asignamos aquí byte 0 byte 1 2 y 3 y bueno ahora nos vamos aquí si se fijan el byte 0 controla las primeras 4 válvulas el bit 0 del byte 0 controla la válvula 0 para el solenoide A y el bit 1 controla el solenoide B después el bit 2 solenoide A de la válvula 2 y el bit el bit 3 controla solenoide B de la válvula 2 y así sucesivamente el 4 5 6 7 todo eso en el byte 0 después nos brincamos al byte 1 y igualmente el bit 0 del byte 1 controla la válvula 5 el bit 1 controla la válvula 5 pero el solenoide B ok todo eso es digamos el orden en el que se activan ahora nosotros vamos a hacer esto para acá vamos a hacer esto para acá y esto así ok vamos a cambiarle aquí los valores pero vamos a poner esto del lado izquierdo y esto del lado derecho vamos a colocar aquí la cámara aquí lo tenemos y vamos a activar vamos aquí recuerden control F7 para cambiar el estado igual aquí en depuración vean control más F7 cambiamos y vean como se activa nuestra electroválvula el solenoide A como habíamos dicho después vamos a activarla de nuevo control F7 y ahí ya está activada ok ahora vamos a activar el otro control más F7 vean se activa el solenoide B ahora vamos a ir a la válvula número 2 control F7 aquí tenemos la válvula 2 solenoide A vamos a apagarla y seguimos en la válvula número 2 ahora vean todo esto pues es tal cual esto es válvula 1 después aquí tenemos válvula 2 después aquí tendríamos válvula número 3 vean aquí bit 4 y bit 5 válvula 3 sería bit 4 y bit 5 todo lo que está aquí en el manual eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora vamos a activar esta vean aquí estamos activando el solenoide B y si queremos activar el solenoide B también de la última válvula pues nos vamos al bit número 7 control F7 y de esta manera ya están activadas nuestras válvulas como lo pueden ver aquí en esta aquí se puede ver cómo están activadas ok entonces pues esto sería todo de parte de este video en caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios si no están suscritos al canal los invito a suscribirse activar la campanita y si este video les fue de ayuda o les gustó un me gusta siempre es bienvenido muy bien muchas gracias y espero que estén muy bien